Y mientras unos entran, otros salen literalmente a dos días de haber quedado en libertad. Como aquí le platicamos, Emma Coronel, la esposa del Chapo, reapareció en público y lo hizo durante un evento en Los Ángeles la noche del 15 de septiembre, el mismo día que llegó video a Estados Unidos. Todo parece indicar que fue apoyar a su abogada Mariel Colón, quien también es cantante de música regional mexicana y que se presentó en ese lugar. Esas imágenes que desde luego y de inmediato se hicieron virales. Gracias.